Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y este es el último de los videos de este año, ni más ni menos, de 2017. Y vamos a hacer un par de cosas. Vamos a empezar con los brazos. Vamos a unir estos dos pedazos del cuerpo de nuestro modelo. Y poco más. No creo que nos alcance el tiempo para hacer mucho más. Sin embargo, pues ha sido, creo yo, un año fantástico, lleno de aventuras, lleno de nuevos retos, de nuevos riesgos tomados, al menos de mi parte, espero que de la suya también. Abrí mi cuenta de Patreon. Fue una experiencia nueva. De hecho, sigue siéndolo porque cada cuestión nueva que decido poner en mi cuenta de Patreon, pues es una... Tengo que cuidar algunos detalles, tengo que esforzarme un poco más para que sea un contenido, digamos, de... Pues no perfecto, obvio, pero de buena calidad, digámoslo así. Me he dedicado muchísimo más a tiempo completo a esta cuestión del 3D. Bueno, no, al arte digital en general. Le he dedicado mucho más tiempo a la parte de la animación, sobre todo con la nueva... Mi nueva serie de cómic en movimiento con Jum, el olvidado. Y por cierto, si todavía no lo ha visto, pues apenas van dos capítulos, ya muy pronto, en serio, hoy sí, voy a sacar el tercero, que en realidad es el dos, porque el primer capítulo es el capítulo cero. Así que, pues, el tercer capítulo, en realidad el segundo capítulo, ya espero yo poder sacarlo, si no la próxima, pues la semana que viene, de esta semana que viene a la otra. Así que ha sido un año de mucho reto, de mucho riesgo, de muchísima diversión, y se los quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que hacen esto posible, a cada uno de ustedes que se ha suscrito al canal, que me comenta o bien una crítica constructiva o bien algo positivo acerca de lo que ve. Gracias, de verdad, infinitas gracias a mis patrocinadores, que hacen, pues, que esto siga siendo posible. Si usted se quiere convertir en mi benefactor, pues no tiene más que llegarse a mi cuenta de Patreon. La dirección, pues, aquí abajo, en la descripción del video y en el post de mi blog Diseño Libre, también al final del video, pues, va a encontrar la dirección. Pero bueno, a lo que te truje, chencha, de nuevo, espero que este año que viene depare para usted todo, todo, todo lo mejor que se puede tener. Es decir, la barriga llena, los bolsillos, al menos no vacíos, y una boca para besar. Es decir, pues, un buen amor. De verdad, de verdad, mis mejores deseos. Vamos a unir primero. Ahora sí, empezamos. Vamos a unir esto con esto. Pero lo vamos a hacer como unión, por supuesto, que si no, esto se nos descuaderinga. Y le decimos, yes, please. Y ahora esto de acá lo quitamos. De hecho, lo podemos eliminar porque no nos sirve de nada. Y ahora vamos a irnos al modo de esculpido. Vamos a activar la topología dinámica. Aquí estás. Bien. Y pues podemos continuar sin problemas. Vamos a hacer tres para nuestro Clay Strips. que es nuestra brocha de cabecera. La mía, pues, al menos es mi brocha preferida en cuanto a... A la parte del esculpido se trata, ¿no? Y vamos a unir realmente estas dos cosas. Ahora S para Smooth, el suavizado respectivo, para que no se note tanto. Este como es delgadito, no tiene llantita tanta. Todos tienen, incluso los que hacen mucho gimnasio, mucho ejercicio. Siempre hay un porcentaje graso, aunque sea mínimo, en esta área de acá de la llanta. Vamos a hacer este más pequeñito y ahí, vea, como si nada, un solo objeto. Y ahí estamos. Ahora, vamos a traer de nuevo nuestro esqueleto. Vamos a la vista del frente con uno. Traemos el esqueleto y vamos al modo de objeto. Porque, como siempre, vamos a ir añadiendo... Vamos a hacer Shift A. Vamos a añadir un cubo, puede ser, ¿por qué no? Lo vamos a traer a esta altura. Le vamos a dar un espejo, un modificador de espejo. No lo queremos que haga clipping, porque si hace clipping... Pues se va a pegar cuando yo haga esto. Y no queremos eso. Vamos a hacer delgadito, claro. Y vamos a traerlo a que quede pegadito, por supuesto, al inicio de los brazos que hemos hecho. Y ahora vamos a ver. Vamos a hacer esto más pequeñito. Más delgadito. ¿Por qué? Pues que nuestro modelo es... Espechito, como decimos aquí en mi país. Entiéndase, pues, delgadito. Vea que a lo largo del año he leído dando clases de vocabulario salvadoreño. Bueno, centroamericano. Me parece que también nuestros hermanos hondureños tienen la palabra de pechito. Si usted es hondureño y me está escuchando, pues, corríjame si me equivoco, por favor. Vamos a hacer PG, porque vamos a traer esto para acá. Vamos a hacer esto más delgadito, porque, pues, donde se junta el brazo con el codo, usualmente es más delgadito. Vamos a hacer E para extrusionar. Y vamos a hacer E de nuevo. Vamos a hacer S ahí, porque siempre esta parte es un poco más ancha. Y vamos a extrusionar una vez más. Vamos a traer para acá. Vamos a bajar esto. Vamos a hacer S. Vea que no creo que nos quede el tiempo de hacer las manos, porque las manos llevan un poquito más de trabajo. Hay que tener mucho cuidado con la cuestión de las manos. En el modelado no tanto, vamos, pero en el esculpido sí, porque a veces los dedos nos pueden quedar un poco más gorditos que como realmente son. Entonces, repito, hay que tener como que bastante cuidado, bastante amor, digamos, a la hora de estar haciendo la parte de las manos, los dedos específicamente, repito. Vamos a tirar esto hacia atrás, porque precisamente, como verá, estos huesitos van un poco hacia atrás. Así que vamos a seguir lo más que podamos, pues, la parte de la anatomía de los brazos. Vamos a poner esto acá y como digamos que la parte de los huesos está casi como debe de estar. Sin embargo, podemos hacer, vamos a seleccionar nuestro esqueleto y lo vamos a llevar hacia atrás un poquitito. Simplemente para que los brazos inician donde dice nuestro modelo esculpido que inician. Ahora, también se dará cuenta, pues, que eso habrá que hacer que nuestro brazo recién hecho, vamos a hacer A para deseleccionar la cara que habíamos seleccionado. Esta parte del brazo la vamos a tener que llevar hacia atrás. Esto, eso de ahí, es con la letra C. Y, pues, escape para salirnos de eso. Que es como la selección por brocha prácticamente. Vea que no me había dado cuenta de algo. Bueno, ya no vamos a necesitar, al menos no momentáneamente, nuestro esqueleto. Así que vamos a seleccionar solo la primera capa. No me había fijado que le quedó un poco rara la cajeza a este muchacho. Vamos ahora a ir al modo esculpido. Ahí estás. Y ya tenemos seleccionada la brocha de smooth, como se dará cuenta. Vamos a hacer F. Porque tenía unas cosas ahí medio raras, que, pues, podía pasar con, como por extraterrestre, ¿no? También nos hace falta suavizar un poco la oreja. Para no echar a perder los pocos detalles que le hemos hecho. Vea que aquí apenas vamos en el 75. Podríamos llegar por ahí por el 150. Aquí, aquí. En la resolución podríamos llegar por ahí por el 150. Para darle más detalles, ¿no? Pero ya veremos. Ya veremos. ¿Cómo va sintiéndose la vibra? Ya cuando tengamos todo nuestro cuerpo modelado. Ahí. Me están dando ganas para el otro año, después de este... De que terminemos esta serie. Hacer una serie con Inkscape. Ya tenemos ratos de no hacer una. Creo que la última que hicimos con Inkscape era... El de Monopolio, ¿cierto? Y hace poco hice un Optimus Prime, ¿sabe? Que ya lo subí a mi Patreon. Por si lo quiere ver, puede llegarse a mi cuenta de Patreon. También lo voy a poner en mis redes sociales. No sé. Hoy, mañana. Para que lo vea. Y si quiere bajar el punto... El archivo .svg. El del Scalable Vector Graphic. Que es el formato en el que Inkscape trabaja. Pues lo puede hacer desde la cuenta de Patreon. Ahí está. Y me dijo... Que la cara de este muchachón se parece, pero un mundo a... Y tiene razón. Y tiene razón. A la cara de este meme que... No me acuerdo como... Como es que... Pero el que está abrazando a otro le dice... I know that feel, bro. Y sí. Hombre, tiene razón. Me mató de la risa. Me lo dijeron en una página en la que colaboro de cuando en cuando. Se llama GNU Libre. Y me mató de la risa. De verdad. Me hizo reír bastante. Bien. Ahí estamos. Ahí tenemos, damas y caballeros, nuestros brazos. Y... Ups. Ahí está. Había puesto estos brazos en la capa 2. Así que lo único que hice fue seleccionarlos y hacer M y seleccionar aquí la capa en donde quería que estuviesen. Que es en este caso, pues, es la 1. Vamos a ahora el modo esculpido. Y vamos a trabajar los brazos. Ya. Vamos a hacer esto más grande con la letra F. Y vamos a empezar el trabajo aquí. Ah, claro que hay que darle topología dinámica a esto. Aquí vamos a trabajar de una vez con la resolución de 75. ¿De acuerdo? Oh, 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 oh. Hay algo que se me olvida. Se me olvidan dos cosas. La primera. Y se lo dije yo en el video anterior. No se lo olvide, por favor. La primera. Es el modo objeto. Aplicar los modificadores y luego Control A para Location, Rotation y Scale. Aplicar las medidas. De acuerdo. Eso, por favor. Que no se nos olvide, como que me acaba de olvidar a mí. Y si se nos olvida, pues, vamos. Hay que corregir ese error. Por favor. Por favor. Vamos a activar la topología dinámica. Y ahí estamos. Vamos a ir siguiendo. Digamos, la dinámica de nuestro cuerpo. Vamos a hacer esto menos anguloso, claro. Porque, pues, nosotros somos mucho más orgánicos. Vamos a hacer igual acá. Vamos a ir. Lo primero, al menos a mí, me gusta ir ya dejando, digamos, lo que es orgánico, quitándole los ángulos rectos que pueda tener. Porque me pone nervioso estar viendo que tiene ángulos ahí. Son de esas manías que uno llega a desarrollar con el paso del tiempo. Y, pues, de las que ya uno no se puede liberar. No que sea malo. Eso, eso al menos, no es una mala manía. Porque nos sirve de modelo, digamos, o de punto de partida. Vamos, eso era lo que andaba buscando decir. Nos sirve de punto de partida. Bien, ahora, esta parte de acá, este músculo de acá. Y la parte de los músculos detrás. ¿Qué es esto? ¿Es el tríceps? No recuerdo. No recuerdo mucho. Por ahí creo que va la cosa. Pero, de hecho, este viene por acá. ¿Cierto? Más o menos por acá. Y acá, pues, que no hay mucho más. Es un músculo más bien redondo. Ups. Lo siento, lo siento, lo siento. Ah. Ahí estás. Uy, creí que me iba a tocar tenerlo ahí. Por los siglos de los siglos. Es decir, per sécula seculorum. Vamos allá. Ahora, la parte del bíceps. Esta parte sí. Sobre todo en las personas delgadas. O de gimnasio, claro. Pues que siempre está bastante pronunciada. Claro que las de gimnasio lo tienen, pero extremadamente desarrollado. Y las delgadas, pues, nada más lo tienen marcadito. Así que, ahí está. La parte de nuestro bíceps. Uy. Vamos. Y acá siempre hay una pequeña depresión. Es obviamente la separación de los músculos. Así que, pues, no hay que olvidarnos de hacer esa pequeña depresión. Igual en la parte esta de acá. Vea. Vamos a seleccionar la brocha para aplanar. Simplemente porque vamos a aplanar acá un poco. Solo un poquito. Y ahora regresamos al clay strips. Ahí. Ahora. Esta parte de la continuación, digamos, de nuestro brazo. Usualmente está dividida por dos grandes músculos. Que son... Así que vamos a poner una pequeña división acá. Ahí nada más. Vamos a hacer un poco más grande la brocha con F. Le recuerdo. Si lo que quiere es... Quitar geometría. O más bien... Aplicar, digamos, la operación contraria. Porque aquí estamos haciendo bultos. Digamos. Si lo que quiere usted es hacer un agujero. Pues basta con que presione la tecla control. Vamos a hacer eso más pequeño. Y vea. Yo no he cambiado de brocha. Vamos a hacer control. Y llevo a cabo la operación contraria. De acuerdo. Ojo. Eso no significa que esté quitando geometría. Ya. Simplemente. Si quitando control yo agrego volumen. Cuando pongo o cuando presiono control. Yo quito volumen. No geometría. Es decir. La cantidad de triángulos sigue aumentando. No crea usted que haciendo eso se va a disminuir la cantidad de triángulos en su modelo de esculpido. Ah. Ah. Eso no va a pasar. Solamente. Se lo menciono porque... De repente alguien me dijo. Pero ¿por qué sigue aumentando? Es decir. Al final de cuentas. El quitar la geometría. Y ahí viene quizá mi error. Porque yo dije que quitaba geometría. Y no. No quita geometría. Vamos. Fue un error. Una palabra mal utilizada. Lo que quita realmente es volumen. No geometría. Y si yo... Porque me lo preguntaron por correo. Y le dije yo. Mira mis disculpas. En realidad me refería a volumen. No a geometría. Así que por favor. Téngalo en cuenta. No crea usted que está quitando triángulos. Y por consiguiente su modelo le va a salir más... Va a pesar menos. No. No es así. De acuerdo. Vamos a hacer esto más... Eso es. Un poco más ancho. Porque precisamente esta parte... Inmediatamente después de nuestro codo. De nuestra... De esa juntura. Es más... Más... Más gordita. Los músculos son más pronunciados. Ahí parece que recibió un golpe. Y no. Ahí está nuestro codo. Hay un pequeño tendón que une. Y luego ya el tendón pues obviamente vienen los... Vienen adheridos los músculos. Ahí estamos. Vea. Y prácticamente vamos a ir terminando acá. Precisamente por lo que le decía. Se da cuenta. Ya llevamos 19 minutos. Y pues que solo hemos hecho los brazos. Y la unión. Claro está. De nuestro... Torso y nuestras piernas. Dejamos pendientes para el otro año. Así para otra semana pues. Las manos y los pies. En las manos vamos a llevarnos un tiempito. Un solo video, espero. Pero las manos hay que tener un poco de cuidado. Sobre todo a la hora de modelarlos. No. 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 Bueno. A ver. Modelar y esculpir las manos puede llevarnos un tiempo. Porque me gusta dejarlo lo más listo posible. De repente el esculpido a veces uno cree que va bien y termina dejando las bases de los dedos más gorditas de lo que son. Vea. Así va. Tal vez vamos a añadir un poco más de volumen acá. ¿Sí? Porque veo yo que hay demasiada diferencia entre esta parte, entre el entrebrazo y el brazo. Vamos. Así que vamos a agregar un poquito más de geometría simplemente para dejar un poco más real esto. S para Smooth. Ahora vuelta. Y F. Vamos a poner esto un poquito más suave. Uno para la vista del frente. Y vea usted. Ya se le mira la patita. ¿No le parece? Damas y caballeros. Llegamos hasta acá. Espero nos podamos ver la próxima semana. Si usted es la primera vez que viene por acá, como siempre se lo digo. Sea bienvenido. Sea bienvenida. Un abrazo fraternal. Espero que se quede. Espero que le haya gustado. Espero que le haya servido. Que es lo más importante. Por supuesto, al final de cuentas es la razón por la que hacemos estos tutoriales, estos videos. Y pues espero que regrese. Si quiere enterarse de cada vez que yo suba un video, pues suscríbase. Es totalmente gratis. Dele a ese iconito de la campanita que está ahí para que le avise esta paginita de YouTube cada vez que yo suba un video. Y le avise a su celular. Este animal acaba de subir un video. De acuerdo. También, pues, si le ha gustado bastante y cree que le puede servir a alguien más, pues dele like. Compártalo. Porque no hay nada más importante en este universo que compartir conocimiento. Nos vemos la próxima semana una vez más. Feliz, feliz, feliz año 2018. Que nos encuentre trabajando, que nos encuentre con energías, con mucho amor y con buena comida. Eso es importante. Oiga que si uno no come, pues vamos. Corre un grave peligro. Si se quiere convertir en mi benefactor, pues no tiene más que llegarse a Patreon. www.patreon.com Pleca, Aguatemala Y ahí, pues, va a encontrar, pues, varios contenidos exclusivos de Patreon. Y también, pues, se puede convertir en mi benefactor. Puede colaborarme desde un dólar mensual hasta, pues, lo que usted desee y tenga bien colaborar. Nos vemos la próxima semana, ya el otro año. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.